Música ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Saben quién eres? ¿Qué vas a decirles? Lo imprescindible No, ni eso Como un abrazo en la piel Cada capítulo revalorizará el papel donde esté escrito Y se repetirá, convéncete El estilo de este pueblo no se puede detener con raps endebles El diablo con aquellos de la broma verles No puede ser buena señal que ni lo intenten Dicen de todo pero mienten Porque no entienden, aunque quieren no comprenden y se pierden Yo solo enmarco lo que hay Hoy Zaragoza escondé sin esconderse y dando el do con 30 flies Para tu música, comprende la obra que surge y úsala si necesitas brújula Nadie sabe tanto como tú de nada Pero sabes, gracias, ya tengo un ciber cerca de mi casa Casi nada Es negocio hasta en Pekín Sobre beats así, arreglando esa mierda pint de chapulín Clones Jugada otro deporte aquí no es Es lo que impone, el estilo lo dispone Clones A mi lo que me importa solo es arte Pero es que se aborde, es que así no vamos a ninguna parte Hoy el rap ríe Chico no te fíes, todavía estás a tiempo, no te líes Confía en la suerte si quieres verte contra mí A estilo pillas, ya lo pillas, no pies Clavarlo como aquí es para ir y venir Algunos piensan que rugir así es para divertir Desde Detroit como un menit Bombos que te aplastan sin morir Pídete otro día mejor, no me pillas de humor Te has equivocado de sector, necesitas amor Clones Jugada otro deporte aquí no es Es lo que impone, el estilo lo dispone ¿Y cómo coño has dejado que eso oculta? Clones Ese negocio no funciona como debería Debe ser por la piratería Deja tus cosas en la puerta Despierta, despierta No sabes dónde estás, estás en medio de una juerga La vas a terminar de pagar, no te harás la muerta Tocan a mi puerta, te llevan a la oferta El calor del dinero, el color del dinero El sabor no serías el primero Miro por todas las ventanas que puedo El agujero del que salgo es de oro El alma se me ha vuelto a cero Tocan a mi puerta o batedroPe resort Tocan a mi puerta, tengo una Esqu份cola que puedo Tocan a mi puerta Iraq con el agua El Salto se me ha vuelto a cero Gracias por ver el video.